Música Bueno, decían, no, que no, que vos estás loca, es muy lejos Nos ayudamos uno al otro Es una familia, ¿no es cierto?, que se va sumando gente, que es lindo Pero es un trago, no respiración boca a boca, ¿eh? Música Hola mis queridos amigos, me perdonarán la cara de dormido Pero bueno, hoy salimos tempranito, son las 5 de la mañana Bienvenidos a un nuevo video, estamos yendo para la zona de Santa Anita En la provincia de Entre Ríos A conocer una travesía que hace un grupo de personas cada año La verdad que me pareció una historia súper interesante y se las quiero compartir Bueno amigos, ya estamos en el lugar que teníamos como destino hoy El complejo que está a mis espaldas se llama Mi Recuerdo Y el dueño es uno de los propulsores de esta travesía que les vamos a mostrar hoy Este es un grupo de personas que se reúnen en este lugar Ellos han viajado, han llegado ayer a este punto de encuentro De distintos lugares de la provincia Incluso también de otras provincias aledañas Les recuerdo, y ya lo hemos tocado en algunas otras oportunidades en el canal Que la provincia de Entre Ríos es una provincia que ha sido poblada en gran parte Por inmigrantes que han llegado de distintos lugares de Europa En este caso este grupo de personas son descendientes de inmigrantes alemanes del Volga Es la segunda vez que venimos a Santa Anita Y la verdad que si bien en alguna oportunidad le mostramos lo que es el pueblo Es un lugar que me encanta venir Que hay mucho campo, mucha naturaleza Y la verdad que es un lugar hermoso Así que ahora bueno, vamos a entrar a conocer un poco a todas estas personas Que van a hacer este viajecito Bienvenidos, y aparte yo les quería comentar que ya nos conocen Que hacemos siempre esas travesías Recorriendo los caminitos de nuestros abuelos Que gracias a eso ellos empezaron a fabricar todas las aldeas Todos los pueblos, el único medio que tenían Que siempre digo era el carro Para llevar la arena, la piedra, todo Los palos, para hacer, fundar los pueblos Y nosotros después de tantos años Volvemos a recorrer esos caminitos para hacer ese homenaje Y que vean que como se empezó Los alemanes del Volga a fundar todas las aldeas Y hacer esa provincia hermosa que tenemos Fuente de trabajo, ser gente, ser honestos Como yo digo siempre Somos todo un grupo de amigos No se habla ni de política, ni de religión, ni nada Sino que simplemente porque los llevamos adentro Y los queremos seguir recordando Así que le agradezco a todo mi grupo Que es inmenso Cada vez se está haciendo más grande, más lindo Y también agradecer a, por ejemplo, a ustedes Que lo van a difundir Hacernos conocer Los que era Santanita o San Juan Tenemos de Luca González Aldea San Antonio Hay gente de todos lados Cada vez ya se está haciendo más grande Y el recorrido, bueno, hoy es de acá de Santanita Nos vamos a Rosario Holtala Y de Rosario Holtala nos vamos a Maciá Y de Maciá pensamos llegar el domingo Para hacer un desfile Y una demostración del viaje En Luca González Y ahí se termina la travesía Y ahí nos volvemos Ese es el recorrido que vamos a hacer ¿Cuántas horas por día aproximadamente? Y es según Cómo está el día Cómo está la calle Todo depende de eso Pero más o menos se hace entre 35, 40 kilómetros por día Tranquilito Porque se para el mediodía No maltratamos los caballos Los cuidamos mejor que nosotros Tienen que comer Tenemos veterinarios Tenemos todo con nosotros Así que ¿Usted fue uno de los primeros Que empezó con esto? Yo hice el primer viaje Y lo hice de Valle María De donde vinieron nuestros abuelos A fundar el pueblo Santanita Lo hice en el año 2000 Los 160 kilómetros hicieron Los abuelos de allá Para fundar Santanita Y yo después Cuando cumplió 100 años Mi pueblo Yo dije Cómo me gustaría hacer ese viaje Que hicieron en aquella época A ver cómo era Y bueno Me decían No, que no Que vos estás loca Es muy lejos Yo dije No, junté Igual un carro Cuatro carros Y bueno Nos fuimos para allá Fuimos primera misa Como hacían los abuelos Después nos largamos Recorrimos todos los caminitos Que ellos habían hecho Hasta nuestro pueblo En ese momento Hicieron una réplica Del viaje original ¿Cuánto tiempo demoraron? Seis días Seis días Demoramos Y llegamos Y bueno Y quedamos acá bien Así que gracias a Dios Hicimos ese gran homenaje Que fue lo más grande Para mí Que hice Dormíamos bajo los carros Comíamos lo que encontrábamos Se hacen los hornos Viste Para hacer pan Y ahí hacíamos pan Hacemos música Cantamos Y nos divertimos Y ojalá que esto no muera Que siga Y por lo menos Era la mano derecha Que tenían nuestros abuelos Para empezar a salir De la pobreza Y hacer algo En la provincia ¿Entre las personas Que participan Todavía practican algo De lo que era el lenguaje? Sí Todo Esto hablamos El dialecto Casi todo Y el que no sabe Lo entiende Pero Cantamos en alemán Y hablamos en alemán Y bueno muchachos Muchas gracias por venir Este Les mando un abrazo Y bueno Nos vamos a ir viendo En el viaje Rafael, ¿no es cierto? Sí ¿Cómo andas, Mauro? Pero bien Bueno, me alegro Epa, loco Estuvimos hablando Un poco en la semana Usted viene de la provincia De Santa Fe Yo vengo de Yo soy nacido Y criado en Federal Entre Ríos En el campo En la aldea San Isidro Yo lo mamé De chiquito El carro ruso Que le decíamos nosotros Y el sur Y yo vivo en Esperanza Santa Fe Vos, más allá De la travesía Que van a hacer ahora Con los carros Bueno, vos te tomás Una semana Y venís desde otra provincia Para Sí, vengo Para hacer lo que me gusta Y recordar A los abuelos Y a mi viejo Lo que ellos hicieron Con esto acá Hicieron tanta patria Tanta plata Y ahora Con todas las cosas Que tenemos No podemos hacerlo Claro Hoy es martes Están llegando El domingo El sábado A la tarde Vamos a llegar A Luca González Y el domingo Es el desfile Y eso Y se te hace Un nudo acá Difícil explicarlo Pero es una sensación Espectacular La verdad que Muy lindo Muy lindo Lo que hemos vivido anoche Hoy de mañana Ya los preparativos Una semana antes Nos juntamos Ayer de tarde Vinimos nosotros Cargamos antes de ayer Todas una camioneta Con un trailer Y nos vinimos Con los caballos Con todas las cosas La verdad que Es difícil de explicar Lo que se siente Pero ¿Usted es descendiente Directo de...? Sí, sí, sí Sí, sí De Alemanes del Volga Mi viejo Hace la travesía con nosotros Y bueno La otra gente también Ah, viene acompañado De su papá también Ajá Mi viejo ¿Aprendido algo Del dialecto...? Entender, entiendo todo Hablar Hablo alguna palabra suelta Me cuesta Porque no se practica Diario Entonces Se hace un poco más difícil La primera vez Que viene a hacer La primera vez Porque me invitó mi hijo Y bueno Lo voy a acompañar ¿Qué sensaciones tiene De esta aventura? Yo todavía viví La época del carro Ah, usted la vivió Sí, todavía Harábamos con caballo Hacíamos viajes Como es el de Colonia de la Llave A Durazno A Guadamontes Se armó un lindo grupo acá Para... Un hermoso grupo Ajá Se habla todo en alemán En casa Mucho Incluso tengo Tres grados De clase alemana La maestra particular Sé escribir algo en alemán Y... ¿Qué es la parte De la alimentación? ¿Eso conservan algo De lo que se hacía Antes o...? Prácticamente todo Ah, sí O sea que... Los schnitzel, La borscht Todo Kraut pirogue Krebel Todo Que hace todo Qué bueno Qué bueno Mi señora es la que No sé si usted alguna vez Fue a la fiesta Luca González No La del Día del Amigo No Mi señora es la encargada Seade Finchel ¿Y la música también? Me veo que hay tan... Marco es músico Mi hijo ¿Qué edad tiene usted? 74, perdón 74 Muy bien El 5, cumplí 74 ¿Y en su vida Se ha dedicado al campo? Multiuso Ah Hacía algo de albañil Algo de electricista Algo de... Aprendí a los ponchazos No sé No Tengo más de sexto grado No había más antes En el campo Claro Y había que hacer las cosas Después de ir a la escuela Y volver Y rápido hacer la tarea Porque había que juntar Marín Sí, era así antes Bueno, ya están montados Ya para salir Sí, todos preparados Para salir Con música y todo Con música y todo ¿Son los únicos Que van en pareja? Sí Mi señora y ellos también Son parejas Qué bueno ¿Son de acá de la zona? Nosotros somos de Luca González Y ellos son de Ramírez Ajá ¿La primera vez que hacen? La primera Sabes si Vamos a ver si está de todo bien Me llama la atención El carro que tiene La rejita esa Bueno Eso se preparó Porque como estaba programado Una semana de lluvia La primera fecha Entonces lo hicimos esto Como para poner una lonita O algo para protegernos Y bueno Ya quedó puesto Quedó puesto Está bien No sé lo que irá a hacer El tiempo esta semana Digamos Ahora Este detallecito No nos llevaban antes No ¿Sabes por qué? Se puso Porque esto me impide Mirar para atrás Digamos Entonces yo tengo que ser así Entonces con el espejo Claro Porque uno por ahí Cuando sale Principalmente a un camino Es lindo ver Si viene a alguien o no Es por una seguridad Más que nada Está bien ¿Han adoptado algo Del dialecto? Sí Nosotros hablamos en alemán El dialecto de acá Digamos ¿Han aprendido en su casa? Sí Sí De chico Nosotros hasta inclusive El castellano Lo aprendimos en la escuela Se formó un lindo grupo Acá Sí Sí Una barbaridad Está bueno Esperemos que la podamos pasar Más bien Que nos acompañe el tiempo Y un poco los caminos Lo que más nos preocupa Ojalá que sí Que sea así Bueno Muchas gracias No gracias Es un chimichurri Si querés tomar un traguito A ver Nada pero mira que los tragos Son largos Pero es un trago No respiración boca a boca ¿Eh? No No A ver Esto es más filmame voy Ya que está Ah esto es aparte Esto es un preparado Que hacen ustedes O caña casera Ah Pero está buenísimo Está bueno Está bueno Está bueno Tiene mano el hombre ¿El miel? No 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 Azúcar quemada Azúcar quemada Media fuerte Claro Yo lo hice porque la gente Antes Mis tíos Mis abuelos Esa gente Tomaban todo eso Claro A ver ¿Cómo está? Te schmeck y detalle Te schmeck Te schmeck Te schmeck Te schmeck Está muy bueno Está muy bueno ¿Verdad? Hacemos un pequeño cortecito en el video venimos hasta entramos en realidad hasta lo que es la ciudad de santanita porque veníamos a buscar algo para comer y calentar agua para el mate debido a que es muy temprano no y bueno les quería comentar lo que ya habíamos visto la vez que pasamos por acá que es una ciudad super linda muy prolija la volvimos a encontrar de la misma manera y todavía nos seguimos asombrando porque bueno estamos en la plaza y veo que hay bicicletas apoyadas en los árboles si pasamos por una escuela y también las bicicletas apoyadas fuera en la pared y la verdad que eso demuestra un poco lo que es este lugar y la verdad que está muy bueno y ojalá que se conserve bueno por si no se entendió también les quería aclarar un poquito de qué se trata la travesía que está haciendo este grupo de personas se trata básicamente de revivir un poco de lo que fue el viaje que hicieron sus abuelos originalmente ese viaje había sido desde valle maría hasta la ciudad de santanita o sea de una punta de entre ríos a la otra ellos lo que hacen es hacer un fragmento de ese viaje hoy es martes y ellos van a estar llegando el sábado si no entendí mal y en ese viaje ellos acampan al costado del camino comparten distintas experiencias su comida y bueno básicamente se trata de eso de revivir un poco lo que fue la historia de sus abuelos y y ¡Gracias! 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 ¿Cómo estuvo el primer tramo? ¡Espectacular! ¡Espectacular! Si no vi mal, unas cuatro horitas más o menos... Sí, no sé, que no controles por ahí, sí. Cuatro horitas. Pero bueno, bueno. Lindos caminos. Sí, pero uno viene disfrutando lo que uno hace, lo que eran nuestros viejos y, de parte, macanudo el compañero. ¿Ahora paran acá que van a alargar los caballos? Hay que bañarlos, darle agua, bañarlos y coman. Y después, no sé a qué hora se sale para ir a Rosario Tal. Así que ahora atienden un poco los caballos y bueno, ¿van a comer algo seguramente? Sí, como ves, ¿hay algo para picar? Porque hay hambre. Y sé... Había uno que dice... Mirá que mi caballo es ligero. ¿No? Era el mío más ligero, dice. Si un día... La tormenta no me alcanzó, dice. Disparé y... Lo único que se me mojó la punta de la corbata porque iba para atrás, viste. Jajajaja. Ahora quedaste lindo. ¡Oye! Miráte, hijo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, picar malo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bañarlo a todos! ¿Cómo estuvo la primera parte? ¡Vamos a una barbaridad! ¡Muy lindo, muy lindo! Sí. ¡Gracias por acompañarnos y... No, por favor! Yo creo que... Que va a salir algo bueno. Chupamos una guerra y después seguimos. Después salen de vuelta. Otro poco. Calgamos combustible. Ahí, eh. Empezamos a llegar a Atala esta noche. Llegar a Atala hoy. Sí. Porque tenemos que pasar todos los puentes, el Gualeguay, entrar a la ciudad. Tenemos que parar allá en la iglesia. Que nos van a dar la bendición, un cura y nos van a recibir. Claro. Y después mañana salimos a parar. Vamos allá. Estrellita y Maya. ¿Qué edad tienen? Sí, tienen como 22 años ya. Ah, sí. ¿Las crió usted potrilla igual? Sí. Las chicas fueron criadas, las crié, las amancé. Muy bien. ¿Qué edad es esto? Dios. Como les decía hoy, esto es una travesía que llega 5 días, que nosotros solamente los vamos a acompañar hoy, por tramos no, para mostrarles qué es esto que ellos hacen. Pero bueno, en el lapso de estos días van a compartir un montón de cosas que seguramente quedarán en el recuerdo de cada una de las personas que lo viven. Y bueno, mostrarles un poquito a ustedes de qué se trata, ¿no? A la noche, ¿cómo hacen para acampar, digamos? Bueno, a la noche paramos los carros en hilera, con un metro de distancia, para que entre un colchón, y se arma una cama abajo del carro, la otra entre medio y así sucesivamente. Quedamos durmiendo todo en hilera. ¿Tienen una lonita algo arriba? Sí, una lonita arriba, un reparo por el costado de atrás. ¿Hay un destinado a la cocina o se maneja entre todo ahí? Sí, el cocinero está. ¿Cuántas veces vas realizando esta...? Yo voy en la cesta ya. ¿Cesta? Ajá. ¿Es algo que la propuesta de hacerlo todos los años, digamos? Porque tengo entendido que descontinuaron en un... Sí, bueno, en la época de la pandemia descontinuamos, y después hicimos unos viajes cortos, para poder juntarnos más que nada, y bueno, ahora este sí, ya es un poco más largo, y la idea del año que viene es ir a Crespo, que es el sueño que tenemos. ¿Ir alejando un poquito? Sí. Ajá. Pero bueno, esperemos que se pueda lograr. ¿Sí que no? Pienso que sí. Bueno. Por lo menos estamos todos dispuestos y todos colaboran, y es cada vez más grande el grupo, así que pienso que... Qué bueno, bueno. Qué bueno. Yo vine el primer día, me encantó conocer esta historia, ojalá que el año que viene por ahí, en una de esas, lo sumamos. Sí. ¡Columpia la pagababa! Amarillo el chororó, y hasta el pecho colorado, parece haber madrugado, despertándolo al balón, al mojarse el polimbá, con el mocillo de la aurora, llueve absoluto el caral, en la laguna, ¡totora! 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 Te lleva a... 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 a años atrás, a cien años atrás, donde nuestros abuelos... vivimos como iban ellos, ¿viste? En un carrito, era el único medio de transporte. Así sea, para la escuela, para el hospital, que es muy emotivo, muy lindo. Y además, venimos algunos con tiradores, con el pañuelito, como más o menos, ellos andaban. Entonces, tratamos de ir un poco... con la historia. Yo veo que hay un ambiente muy festivo, eso... después de las noches, me imagino que hacen un fogón, no sé... No, no. Esta es una parada transitoria, de mediodía. O sea, la noche se da, es campamento, donde cerramos todos los carros, así, los caballos nos largamos a la vuelta, y hacemos el fogón tradicional, seguro. Claro, claro, claro. La verdad que se hace mucho más grande. Esto es una parada, de dos horas. Hay un poco de música también, y todo el... Ya hay cuatro coordinistas, que han venido, así que... Está bueno. Ya anoche, ya estuvimos de... Ah, de la salida de... De Peña ahí. De Peña, exacto. Muy bien. Bueno, ¿cómo estuvo, compañero, el primer tramo? Un espectáculo, la verdad que... Usted ya igual participó, en otras ocasiones. Sí, sí, sí. Esta es la octava travesía, de que... Me inicié en el grupo, y cuando pegan un grito de nuevo, otra travesía, y ahí estamos. Ajá. Sí. ¿Qué se siente? Esto es algo... Inexplicable, como te puedo decir. Tienes que vivirlo, ¿me entendés? El grupo de amigos, la joda, los asados que comemos, los bailes que hacemos, como la... como tocamos la... la acordeón, cuando tocan, cantamos. Cada travesía de la que hice, si vos me decís cuál es la mejor, no te puedo decir cuál es la mejor. Porque todas fueron lindas, diferentes... ¿Todas fueron algo? Claro. Algo en especial. Claro. ¿Cuál es la parte más linda del viaje? De que salimos hasta que terminamos. Ah, es todo. Sí, es todo. Es el atar los caballos y salir, y se afloja, se corta un tiro, ¿me entendés? Se afloja una rueda, ajustamos, se puede quebrar un balancín, lo hacemos. Ahí. En un viaje se había roto un balancín de esto. Y bueno, ¿y dónde hay un pedazo de madera, como esto acá? Claro. Que se corte. Claro, claro. Y me fui a un tala, había un tala, y corté un... Machete. Un pedacito a machete, dice las muecas, esa machete, y lo atamos, y seguimos, lo atamos con alambre negro, pero la travesía nunca se dejó, nunca se apadró por eso, ¿me entendés? Tal cual. Nos ayudamos uno al otro. Es una familia, ¿no es cierto?, que se va sumando gente, que es lindo, otra gente con carro, con surqui, y es algo... Y aparte uno lo lleva adentro, porque sabe cómo atar un caballo, cómo se maneja el tema, ¿me entendés? Atando del carro siempre, pi, 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 ahí empezó el Claudio, de vuelta el gallo, con el pi, 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 y bueno, y fuimos poniéndole a un compañero, Daniel Heine, le puso la letra, y salió el himno de los carreros, con esa melodía, con el pi, 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 pi. ¿Y por eso mismo le dicen gallo a usted? No, 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 el sobrenombre mío es gallo, siempre me conocen como gallo. Así que sos uno de los autores del himno. Exactamente, sí, sí, sí. Viajando en el carro, pip, 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 y bueno, por ahí cantamos, ¿no es cierto?, pero empezó así, y fíjate lo que se armó, es algo que vos decís, pero no... Se armó, se le pusimos la letra, y salió el himno de los carreros. Nos cantamos en la canción, los amigos, los carreros, unidos todos por la tradición. La alegría, con amor, nos cantamos en la canción, los amigos, los carreros, unidos todos por la tradición. ¡Bien! 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 Como en todas las travesías, como en todos los montes que visitamos, siempre está el tradicional horno, porque en realidad hay que hacer el pan de cada día, ¿no, muchachos? Sí. Entonces, vamos a ver si iniciamos el horno, lo calentamos, y después juntos vamos a poner el pan a hornear. Una torta, vamos a ver. A ver. A ver cómo va eso. Espectacular. Aquí, agarrando color ahí. Mirá. Ajá. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Acá van saliendo los pancitos. ¡Uh! Mirá cómo están esos panes. Es claro. Y el otro está ahí. ¿Hay más? ¿Adentro del horno? Un minuto. Disparo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Sí. ¿Qué te da mal? ¡No! ¡No! Sí. Muy bien, muy bien. Es como que llegamos acá a la escuela, le da la alegría que le damos a los chicos. Todos se ponen a bailar, tocan los corones, le damos alegría. Le dejamos algunos libros Algunos caramelos Así que Pasarla bien y dale alegría Que tanta falta le hace Bueno amigos, espero les haya gustado el video De todas maneras los voy a dejar Viendo algunas imágenes más Nosotros nos quedamos, estamos metamúsica Ahí comiendo un poco La verdad que una experiencia inolvidable Espero el año que viene poder hacerla con ellos Porque me encantó la idea Así que bueno, nada, espero sus comentarios Y que compartan este video Así que bueno, nada, muchas gracias Y miraron hasta acá, nos vemos la próxima ¡Vamos nomás! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Suscríbete al canal!